El delantero español Fernando Torres fue presentado este domingo en Tokio como nuevo futbolista del Sagan Tosu de la Liga Nipona, un club al que llega tras tener la idea de jugar en Japón en la cabeza desde hace tiempo, según explicó. Siempre me he sentido bienvenido en Japón, siempre he tenido muestras de cariño del pueblo japonés y era algo que tenía en la cabeza para el futuro, quizá algún día venir a jugar aquí. No sabía si iba a ser posible, pero como he dicho antes, ahora estoy feliz. Torres, que ha firmado por un año y medio hasta diciembre de 2019 con la opción de ampliarlo por uno más, llega a la Liga Nipona tras anunciar su marcha del Atlético de Madrid en abril pasado y sigue así los pasos de quien fuera su compañero en la selección, Andrés Iniesta, recientemente presentado por el Bissel Kobe del campeonato japonés. Su nuevo club se ubica en una pequeña localidad del sudoeste de Japón y tiene solo 21 años de historia de los cuales ha jugado la mayor parte en segunda división. El fichaje fue anunciado el pasado día 10 por Torres en un acto celebrado en Madrid y por el Club Nipón a través de su web. Torres, de 34 años, está llamado a ser el referente de un conjunto con el que espera debutar el 22 de julio en un partido en casa contra el Begalta Sendai. Entrenado por el italiano Massimo Ficadenti, ex-técnico de varios clubes de la Liga de ese país, el equipo contaba hasta ahora con el delantero internacional colombiano Víctor Ibarbo como jugador más destacado. En la presente temporada de la Liga Nipona, que se disputa entre enero y diciembre, el Sagan Tosu se encuentra en el penúltimo puesto de la tabla, con 13 puntos logrados en las 15 jornadas jugadas hasta la fecha.